Por miedo, sus actividades deberían ser expostas, pero el hombre que vive por la verdad, viene a la vida. Nosotros hemos hecho un descubrimiento, parece que hay un renacer de la vocación sacerdotal. Alexandra del Carpio tiene la nota. Joel, José y Abraham ríen tranquilos. Se sienten en paz porque tienen muy clara su vocación. Ellos quieren ser sacerdotes. No es que se me haya presentado el Señor, ni la Virgen María, ni bajar a los ángeles. No, sino que el hecho de contemplar una realidad en la que hay carencia de sacerdotes me motivó mucho, mucho, mucho a ayudar, a servir. Es lo más normal. Cada quien descubre su vocación. El feliz conmigo está en un orden de acuólitos y un padre habla sobre la historia de santos. Y él dice, ¿por qué yo no ser santo? Y a mí, sin yo haber hecho nada, se me viene a la mente, ¿por qué yo no ser sacerdote? Ahí es donde yo muestro la primera inclinación, pero yo no me la creía. Entonces, poco a poco fui discerniendo con el que era mi director. Empecé como monaguillo en mi parroquia. Pero luego, pasó el tiempo, ¿no? Llegué a la secundaria. Y ese momento en que uno como que trata de no decirlo, pues me iba a dar vergüenza. No había un lleno. Sentía que por más notas que tuviera, por más logro, por más elogios de muchas personas, no era lo mío. Sentía un vacío. Un vacío que ahora lo entiendo, era Dios, ¿no? Hablaba entre el más joven y el que menos tiempo tiene en el seminario. Pero al igual que Joel, tuvo que lidiar con la negativa de sus padres. José tuvo más suerte en casa, donde sus hermanas son monjas. Muchos se dirán, yo, un sacerdote, no, ni hablar. Sin embargo, como ellos, 80 muchachos se preparan para hacer curas en el Seminario Conciliar de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Estadísticamente es fácil notar que no tiene una presencia que pueda hacer competencia a las carreras líderes, ¿no? En números. O sea, desde luego que no tiene la presencia entre los jóvenes de las ingenierías o el derecho o la medicina. Pero ciertamente no dejan de haber entre nosotros, en nuestra sociedad, entre nuestros jóvenes, cada vez más jóvenes que se cuestionan sobre el sentido de su vida y por ello se cuestionan sobre la posibilidad de entregar su vida totalmente a Dios a través de la sacerdocia. Yo creo que hay una tendencia creciente. No grandemente creciente, pero sí es una tendencia a más. El día para los seminaristas empieza a las 6 de la mañana, cuando el sonido de la campanita recorre la casa. Todos se reúnen en la capilla central a rezar. Media hora para un encuentro con Dios a través de la oración. Luego, a clases de filosofía y teología. Pero no todo es estudio. En el seminario tienen momentos de descanso como la hora de deporte o el oncecito. Y otra vez a estudiar. Al final del día, una vez más se reúnen para agradecerle a Dios. Es un proceso largo de formación humana, intelectual y espiritual que les toma 7 años. La vida acá es muy normal, con la diferencia de que te restamos un poquito más. Tenemos una vida un poco ordenada en el sentido que tenemos un horario marcado que cumplir durante todos los días. El seminario puede tener muros porque son necesarios para sostener la estructura física del seminario. Pero esos muros de ninguna manera significan un aislamiento respecto a la realidad que nos rodea. El seminarista es un estudiante que está permanentemente en contacto con su realidad social y con su familia. Y eso es la razón por la cual no necesitamos poner pruebas. Para quienes no hemos sentido ese llamado de Dios, el sacerdocio nos parece una vida llena de sacrificios y renuncias. Para quienes sienten la vocación, es la única forma de que su vida sea feliz y completa. Así lo entendió Cristian Juárez, quien descubrió su camino recién a los 25 años, a mitad de su carrera de biólogo. Tengo muchas ganas de acercarte más a Dios. Yo, por ejemplo, era un muchacho de viernes y domingo siempre me iban a una fiesta. Y la verdad, o sea, hacía mi vida normal, entre comillas. Pero no era tan normal porque faltaba algo. Y siempre había un... yo sentía un vacío bien claro en la vida, ¿no? Estudiaba, nada, no me sentía contento. Mi enamorada, me sentía un poco vacío. Mis padres, sí, estaban conmigo, pero como que faltaba algo. Y ese algo se completó cuando comencé a ir a misa, comencé a confesarme, comencé a comulgar. ¿Y para qué? Me comencé a involucrar más en las cosas de Dios. Mi papá me dijeron, ¿qué? ¿Para eso te he pagado los estudios? ¿Para eso te he puesto en un buen colegio? Lo primerito, ¿ah? Y yo le dije, pero papá, es que yo siento ese llamado y lo estoy conversando con el sacerdote, le decía. Ahora es el padre Cristian. Y su labor es encontrar a aquellos jóvenes que tengan inquietudes religiosas, pero por temor, vergüenza o falta de orientación, no se atreven a dar el paso. Yo parto de mi experiencia. A mí nadie me lo mostró. A los 17, 18, nadie me mostró que podía ser sacerdote. Recién me lo mostraron cuando estaba en la universidad. Y yo lo que digo es, también tengo que mostrar eso, por ejemplo, mi vida ha encontrado un sentido mucho mejor de lo que yo me imaginaba siendo profesional y con mi familia. Alguna vez cruzó por su mente la idea de ser un cura y a su hijo. Para los padres es difícil entender la vocación de un hijo al que ven un futuro distinto. Ser sacerdote no será la vocación más popular, pero tampoco es la más fácil de seguir. No todos tienen las cualidades para renunciar a una vida propia y elegir una vida de servicio a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!